12 Frases de Carlos Salvador Bilardo para alcanzar el éxito en la vida 1. No importa a qué te dediques en la vida. Trata de llegar lo más arriba posible. 2. No busquen dinero. Busquen gloria. Porque así, los recordarán por siempre. 3. Nadie se acuerda de los subcampeones. 4. El subcampeón es el mejor de los perdedores. 5. Sean campeones y serán eternos. 6. Jugar bien es ganar. Y aplicado a la escritura, escribir bien es ganar. 7. Sé original. Ninguna fotocopia, por perfecta que sea, va a ser igual que el original. Por eso, cada uno es como es. Busca tu propio camino. 8. El mejor resultado es ganar. El resultado es lo que sirve. Para conseguir resultados, hay que trabajar. El que trabaja sin descanso, acaba obteniendo resultados. Por eso, en la vida, el resultado es lo más importante. Y lo que sirve es ganar. Ganar es todo. 9. En la vida, ganar no es lo más importante. Es lo único. Porque si fracasas, pierdes tu vida. 10. Las victorias son más importantes que los trofeos. Los trofeos se rompen, se oxidan, o te los pueden robar. Por eso, nunca guardé los trofeos que gané. En cambio, la experiencia de la victoria siempre se quedará contigo. 11. Una vez, dirigiendo a la selección argentina de fútbol, en la cancha de River, 80 mil personas me abucheaban en un partido contra Paraguay. Esa noche, mi padre me dijo, por favor, Carlos, no dirijas más la selección. Le contesté, no papá, les voy a ganar. Les voy a ganar. Y tiempo después, fuimos campeones mundiales. 12. La fama pasa rápido. Puedes caer de arriba a abajo en un día. El prestigio es distinto. Te lo ganas en 20 o 30 años, cuando la gente tiene tiempo de darse cuenta de lo que hiciste. Mejor el prestigio que la fama. El prestigio que la fama. El prestigio que la familia tiene bueno. Gracias.